Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Urrutia y trabajo para el apartamento comercial de Falloff Kendal. Muchas de las preguntas que tengo a diario es que si se pueden hacer lease en los camiones comerciales. Por supuesto que se pueden hacer lease en los camiones comerciales. Estos se llaman track lease. Todo un camión comercial se puede hacer. Puedo hacerlo por las millas ilimitadas. No tiene que como que le meta una milla, le meta un millón de millas. Eso se llama millas ilimitadas. Visítenme y llámenme cuando quieran. Visítenos aquí a Falloff Kendal. Mi nombre es Juan Carlos Urrutia. Estamos ubicados en la 155-51 South DC Highway.